...porque van dos años sin un solo y si no me aprovecho este rojo. ¿Cuántos? Dos años en musicales y sin ningún solo. Hola, Paco. Oye. Es muy vacío. Bueno, pues se quedan con el listo. Denle un aplauso, Juan. ¿Me ponen la pista, porfa? Se la pasé hace rato. O sea, la subieron en una USB. Cuando estabas atrás. ¿Qué le ha pasado a mi papel? Fue bueno cuando comencé. Casi a escalar el acto dos. Y no he cantado otra canción. Estoy sentada ahí atrás. Han olvidado mi estelar. Esta diva es tan molesta y a perder no estoy dispuesta. No me pelan y me los voy a madrear. ¿Qué le ha pasado a mi papel? ¿Qué le ha pasado a mi papel? Mi carrera se acabó. Ahora vi algo en Macruz. Y me pagan casi lo que me pago en Macruz. Y con premio yo gané. Y en revistas yo poseé. Solo quieren a la niña. Solo quieren a Itati o a la niña. ¡A la niña! ¡Ay, no, mamen! ¡A la niña! ¡A la niña! Gordita, si estoy mejor que la toñita Me voy a alcaldizar, chandear O algún esquina en el San Juan Me tienen hasta la madre, pues esto es un desmadre Para mí, que no tiene ni el final ¿Qué le ha pasado a mi chip? El productor, que venga, Andy ¿Qué le ha pasado a mí? No, no el tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo, no ¿Qué le ha pasado a mí? A mí No, no el tuyo No, 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 no Buenas noches, bienvenidos al musical de verdad que empieza mi hija, con un solo que me acaban de dar, igual que a mi amiga después de dos años.